Oh, 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 oh Ultra-derecha, ultra-derecha, ultra-derecha Ultra-derecha, compra de empresa Para la posición, no vende el Estado No vende para el país Ultra-derecha, ultra-derecha Ultra-derecha, ultra-derecha Defierro el derecho a la libertad Sí, sí, sí Defierro el derecho a la libertad Libre Mercado Defensores de Libre Mercado Defensores de Libre Mercado Defensores de Libre Mercado Libertad Para vivir en la miseria Libertad Para morir en la cárcel por deuda Libertad Para torturar al espiado Libertad Para proteger al millonario Libertad Para globalizar en la libertad Para dejar hecho mierda el planeta Libertad Defensores del derecho a esta parte Ultra-derecha 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 Ultraderecha ¡Libre mercado! Ultraderecha Ultraderecha Y te pega ultraderecha